Yo tenía una muchachita que era linda de a verdad Yo tenía una muchachita que era linda de a verdad Si ella me da su amor, no me le dé pegó más No se me despegue más Bien apretadito ahí sí No se me despegue más Yo le dije a mi mujer por ahí por la madrugada Yo le dije a mi mujer por ahí por la madrugada Mira que ahí viene el invierno, no se me despegue más Mira que ahí viene el invierno, no se me despegue más No te me despegues más No te me despegues más Quien apretadito hay, sí No te me despegues más Ay, ay, ay Cómo bailas Jaime Mendoza A tu rocao Ella era media indiesita Ella era media delga Ella era media indiesita Ella era media delga Y si ella me da su amor No me le despegues más Y si ella me da su amor No me le despegues más No te me despegues más No te me despegues más Quien apretadito hay, sí No te me despegues más No te me despegues más No te me despegues más Yo le di a mi mujer Por ahí por la madrugá Yo le dije a mi mujer Por ahí por la madrugá Mira que ahí viene el invierno No te me despegues más Mira que ahí viene el invierno No te me despegues más 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 Oye muchachita linda Échateme para acá Oye muchachita linda Échateme para acá Si tú me vas a dar tu amor No te me despegues más Si tú me vas a dar tu amor No te me despegues más, no te me despegues más No te me despegues más Bien apretadito a ti No te me despegues más No te me despegues más No te me despegues más Mira muchachos, todo el tiempo Más calor, más rojo Y eso viene Más calor, más rojo